El tiempo de intimidad A su gloria como un espejo Como dice 2 Corintios 3, 18 Y somos transformados de gloria en gloria Y simplemente contemplar Ponernos delante de Él Dar toda nuestra atención Eso es amar con todo el entendimiento Con toda la mente, con todas las fuerzas Con todo el corazón Con todos los sentimientos, las emociones, los afectos Rendimos todo a Él Y nos enamoramos más Cuanto más lo conocemos Más lo amamos Apocalipsis Que significa la revelación La revelación de Jesucristo Apocalipsis 22, verso 13 Jesús da una descripción de Él mismo Y dice Yo soy El alfa y la omega El primero y el último El principio y el fin Jesús no está redundando Está dando tres expresiones Tres características de su persona Dice alfa y omega La primera y la última palabra Del alfabeto griego Que es Yo soy la primera y la última palabra De la historia Todo comienza y todo termina en Él La historia solo termina Cuando Él dice Jesucristo Si la vida fuera una película Jesucristo es el guión Él es el guión Él es la primera y la última palabra Él también es el primero y último Que el primero Ahí viene la palabra protos Que Él es el prototipo Él es el molde Por lo cual sale Todo ser humano Y todo ser humano Debe volver al diseño original De ser conforme al Hijo de Dios Así que Él es el modelo Él es nuestra referencia Y Él también es principio y fin Fin no está hablando De algo que se acaba Sino fin de finalidad Él es el propósito En resumen Jesucristo es el guión Jesucristo es el modelo Jesucristo es el propósito Así que vamos a poner Nuestros ojos en Cristo Jesús Y a tener un tiempo de intimidad Con aquel que era Que es y que ha de venir Nos olvidamos de todo alrededor Y te miramos a ti Porque nos llenamos De la plenitud de Cristo Cuando conocemos a Cristo En su plenitud Te amamos, te amamos, te amamos Te amamos, te amamos, te amamos Jesús Te amamos, 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 Jesús Yo no sé, Dios Te amamos, Jesús Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Así te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Así te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Así te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi amado, nada deseo, Señor Nada deseo, fuera de ti Amado, Dios mío, Señor Huo... 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 Y yo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y ser hallada en Él Ser hallada en Él No en mi propia justicia Sino por tu sacrificio Por tu muerte y por tu sangre Tengo libre acceso A tu lugar secreto Solo por tu cruz Solo por tu sangre Y ser hallada en Él Y ser hallada en Él Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Déjanos vivir el Salmo 34 Cuando dice Prueben y vean que Dios es bueno No solamente Queremos cantar de tu bondad Queremos probar y ver Queremos experimentar El amor que excede todo conocimiento El amor no se explica El amor se experimenta Y aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Para experimentar más de ti Yeah Experimentar Experimentar tu amor Oh Oh Quiero probar y verte Quiero probar y verte Quiero probar y verte Solo a ti Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús Quiero probar y verte Jesús Jesús Oh Oh Yo quiero probar y verte Jesús Oh 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 Jesús Jesús Quiero conocerte Jesús Yo quiero probar y verte Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús Mmm Solo a ti Jesús O Es solo a ti Jesús O 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 Amén. Probar y ver, probar y ver, probar y ver Alumbra los ojos del entendimiento Espíritu de sabiduría, Espíritu de revelación Enséñanos a conocer más, 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 más Queremos conocerte más Cosas que ojo no vio, cosas que oído no vio Cosas que nadie probó Queremos probar y ver, queremos probar y ver De tu bondad, Rey, queremos probar y ver De tu persona, Rey, queremos probar y ver Todo el tiempo, todo el tiempo Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas Todas las cosas, todas las cosas Y todo es para tu gloria Todo es para tu nombre Todo es para tu gloria En todas las cosas tienes el primer lugar Tienes la preeminencia y toda la prioridad Y todo es para tu gloria 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 En todas las cosas tienes el primer lugar Tienes la preeminencia y toda la prioridad Odio 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 Úsame en cualquier lugar, derrama hoy tu gloria en mí Serviré en cualquier lugar, yo quiero ver tu belleza Úsame en cualquier lugar, derrama hoy tu gloria en mí Serviré en cualquier lugar, yo quiero ver tu belleza Oh Dios, oh Dios Oh Dios, mi Dios Envuélveme en tu historia, todo en mí Te da gloria, envuélveme en tu historia, todo en mí Envuélveme en tu historia, todo en mí Te da gloria, envuélveme en tu historia, oh Tú eres mi Dios, mi placer Tú eres mi Dios, mi placer Tú eres mi Dios, mi placer Envuélveme en tu historia, todo en mí Envuélveme en tu historia, todo en mí Te da gloria, envuélveme en tu historia, todo en mí Te da gloria, envuélveme en tu historia, todo en mí Te da gloria, envuélveme en tu historia, todo en mí Te da gloria, envuélveme Tú eres mi Dios, mi placer Tú eres mi Dios, mi placer Tú eres mi Dios, mi placer Tú eres mi Dios Y todo es para tu gloria Todo es para tu nombre, todo es para tu gloria En todas las cosas tienes el primer lugar Tienes la preeminencia y toda la prioridad Tienes la preeminencia y toda la prioridad Tienes la preeminencia y toda la prioridad Oh Dios Tienes la preeminencia y toda la prioridad 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 Amén. Amén. Mi creador, mi inspiración, quiero entrelazarme a ti, vine del polvo y allí volveré. Pero mientras yo respire, tómame como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Espíritu Santo canta a través de mi voz, toca a través de mis manos. Y cambia todo alrededor, con tu justicia y con tu presencia. Espíritu Santo canta a través de mi voz, toca a través de mis manos. Espíritu Santo canta a través de mi voz, toca a través de mis manos. Con tu justicia y con tu presencia. Tu justicia y tu presencia, venga tu reino y tu justicia. Haz de la tierra como en el cielo, venga tu reino y tu justicia. Es lo que buscamos todos los días. Baby, 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 baby. Tu reino y tu justicia. Buscamos todos los días, hasta que el cielo descienda, hasta que el cielo descienda. Buscamos todos los días, hasta que el cielo descienda, hasta que el cielo descienda, hasta que el cielo descienda. Buscamos todos los días, hasta que el cielo descienda, hasta que el cielo descienda, hasta que el cielo descienda, hasta que el cielo descienda. Todo es para tu gloria, todo es para tu honra. Que lo que hemos probado y visto de ti, que se incorpore en nuestro estilo de vida. Que quien nos vea, vea Cristo. Que quien nos escuche, escuche a Cristo. Que donde quiera que vayamos, se sienta el perfume de Cristo. Que se sepa que hemos estado contigo, Señor. Que se sienta que hemos estado contigo, Señor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video